Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Tú me enseñaste a colorar con mi... Hola mi gente, gracias por acompañarnos en este andar y desandar una y otra vez nuestra hermosa ciudad que ya se dispone con sus mejores galas para celebrar su aniversario 203 de fundada Esa condición de declaratoria cultural de la humanidad o patrimonio cultural de la humanidad que nos permite la declaratoria que fue dada en el 2015 hace que seamos cada vez más exigentes no solo con lo que es tangible sino con lo intangible que hablan de las tradiciones, los legados, como somos los cienfuegueros Bueno, por ahí las cosas, comenzamos el mes de abril y hemos llegado a la escuela taller Joseph Tantete que está adscrita a la oficina del conservador de la ciudad y desde este hermoso paraje estaremos compartiendo nuestros próximos 27 minutos Quédese cerca porque tenemos contenidos muy interesantes para las familias cienfuegueras Voy a comenzar con una invitada muy querida para este colectivo y para Perla Visión Alguien que nos ha colaborado desde todos los tiempos y que siempre solicita, acude a nuestro llamado Se trata de la doctora Caridad María González Aragón Es especialista en geriatría y máster en un término que me encanta porque es así como un golpe de aire fresco que nos revitaliza y nos ayuda a entender que la ancianidad o la longevidad es algo a lo que no debemos temerle Es justamente máster en longevidad satisfactoria Satisfactoria es el deseo nuestro y de este equipo de recibir a Cari Muchas gracias y también para mí un placer volver a estar con ustedes Ayúdanos con el lema de este año y cuantas recomendaciones estimes pertinentes que podamos dar a esas personas que no solo hemos envejecido o estamos envejeciendo sino a los jóvenes Mi papá decía una frase muy sabia que decía tú eres hoy lo que yo fui y pronto serás lo que yo soy Estamos envejeciendo desde que nacemos y eso es importante asumirlo, ¿cierto Cari? Sí mismo, sí, buenas tardes y bueno pues este año el día 7 de abril como tú dijiste estamos celebrando el Día Mundial de la Salud y nuestro lema este año es Mi Planeta, Mi Salud y bueno, también estamos celebrando la decena o estamos en el decenio para un envejecimiento saludable y bueno, qué mejor que tratar de concientizar a esas personas que arriban a los 40, a los 50 años para aprender a envejecer para que cuando lleguen a esta etapa de la vejez pues no se compliquen sean más útiles estén activos estén insertados a la sociedad en el caso de envejecer saludablemente activamente y con éxito la clave es aceptar la vejez aceptar la vejez con los cambios fisiológicos que ocurren pero cuidar también la salud porque si somos diabéticos o somos hipertenso pues desde edades tempranas tenemos que aprender y tenemos que saber que hay que tener una dieta saludable que tenemos que tratar de hacer ejercicios para evitar entonces enfermedades que nos invaliden que nos limiten y que nos dejen con alguna discapacidad y por supuesto salud en la vejez es funcionalidad por lo tanto les aconsejo a todos y ya cuando llegamos a los 60 años de edad que estamos enfrentando transiciones de esa etapa como la jubilación como la viudez como el nido vacío porque nuestros hijos se van pues bueno mantenernos activos y útiles donde en espacios amigables para el adulto mayor en ciudades amigables para el adulto mayor la OMS y bueno el día 7 de abril se conmemora su fundación es decir hace en 1948 que se fundó por eso el 7 de abril se celebra el día de la salud mundial y bueno la OMS pues nos ha llamado a todos los países al mundo entero porque quiero decirte que el envejecimiento es un fenómeno profundo irreversible y duradero por lo tanto nosotros nos tenemos que hacer nos tenemos que preguntar ¿cómo voy a envejecer? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo lo voy a hacer? entonces en estos espacios amigables pues existe el intercambio de personas ya de adultez tardía ya del adulto mayor pero que se intercambian que se socializan así lo vemos en espacios como las cátedras universitarias del adulto mayor en los espacios donde celebran ejercicios de Tai Chi en los espacios de los círculos de abuelos recientemente tuvimos la inauguración de un espacio amigable en nuestra área de salud policlínico número 3 y fue maravilloso la comunicación que ahí hubo e intergeneracional porque ahí se aprovecha la sabiduría de todas estas personas mayores y también bueno pues las personas jóvenes pues también van viendo lo que es el envejecimiento y quiero decirte que tenemos centenarios en la provincia en la ciudad que ya arriban a los 104 años a los 102 es decir que tenemos que concientizar que vamos a vivir más entonces tenemos que darle años a esa vida como dice la canción de los Novos de la canción Cienfuegos darle vida a los años y ser feliz también con esos años no estar invalidantes ¿no? invalidados pues nada eso yo pienso que son los consejos utilitarios que les doy no quedarse en casa tener la agenda siempre abierta practicar ejercicio y siempre la comunicación con los demás y bueno el respeto hacia todos ellos y prepararnos desde las etapas anteriores a la vejez bueno siempre con Cari ¿verdad? tenemos una clase magistral si hay alguien que conoce mucho de esta especialidad que es la geriatría y tuve la suerte bueno me gusta compartir las vivencias personales de tener un vecino que amaba a Cari incluso ya con años de experiencia aunque es muy joven todavía pero desde joven amó esta especialidad y la aman los ancianos me incluyo porque ya yo voy entrando en la etapa de la adultez mayor aunque muchos me han dicho que esta etapa Cari como que se ha corrido un poquito o sea ya no somos adultos mayores a partir de los 60 años porque hay ciertas vitalidades que todavía se preservan o sea que la calidad de vida ha sido superior y no puedo dejar de añadir que el código de la familia que está en discusión por parte de toda la familia cubana pues también tiene a partes interesantísimos para que sigamos cuidando y protegiendo a nuestros adultos la inclusión de ellos a la sociedad es uno de los objetivos de esta década para un envejecimiento saludable y eso mismo que tú decías ya una abuela de 60 años es una abuela activa es una abuela que todavía se arregla se pinta no es la abuelita aquella que era del moñito jorobadita y de las avitas para ser mandados es decir que hay que conocer este nuevo envejecimiento y estamos envejecidos así que abogar por las ciudades saludables con las ciudades amigas del adulto mayor tenemos que hacer mucho todavía pero bueno no dejar de insistir verdad siempre poner un poquito de arena a todos nos toca agradecemos mucho yo particularmente estoy feliz con tenerte de regreso con todos los acentos cosas lindas para esa hermosa familia que fundaste y muchas felicidades por este día mundial de la salud gracias mi cari bueno mi gente así comenzamos estos acentos que ya usted sabe son exclusivos para la familia Cienfueguera y nos gusta no solo andar tocando con la mano cada espacio sino también el alma de nuestra gente acentuar siempre acentuar nuestro tiempo estoy ahora dando la más cordial bienvenida a una fiscal del municipio de Cienfuegos por primera vez en acento ya usted sabe que tenemos una pléade de profesionales de la fiscalía que a través del ingenio colaborativo siempre de nuestra querida Dulce María Castellano que es la comunicadora del lugar pues mantenemos esta suerte de vínculos de colaboración estrecha que tanto agradece la familia Cienfueguera entonces que la bienvenida sea para la hermosa tiene unos ojos bellísimos Rosemary Vera Carrosa un placer tenerla con todos los acentos gracias Gladys buenas tardes nosotros muy complacidos de estar acá invitados en el programa una vez más para abordar el tema de la atención a la población en la fiscalía bueno este es un tema que ya en otras oportunidades hemos abordado acá pero justamente los medios de comunicación están para eso para reiterar para rememorar para insistir y sobre todo para siempre hacer llegar ese mensaje no solo utilitario sino didáctico que nuestra gente sepa que la fiscalía sigue de manera ingeniosa y con muchos empeños atendiendo a la ciudadanía ¿cómo seguimos haciendo este trabajo? Sí Gladys el sistema de atención a la población en la fiscalía es un sistema que constantemente se está reestructurando y perfeccionando las vías de atención a la población que es muy importante que la población conozca son muy variadas porque a través de ese perfeccionamiento continuo que tenemos tratamos de hacerlo más viable a toda la población tenemos varias vías que van desde la atención personal que es la más usada por la población porque es la manera que tienen un contacto directo con el fiscal de guardia en las diferentes unidades organizativas de la Fiscalía General de la República tenemos el sistema de la línea única que es mediante una línea de teléfono que tenemos destinada a esos efectos tenemos la entrega de correspondencia vía correo postal tenemos también los medios de correo electrónico las redes sociales que en el caso nuestro o sea están habilitadas las cuentas en Facebook y en Twitter en la página de la Fiscalía Provincial de Cienfuegos y recibimos además o sea asuntos de la población por la aplicación CIVIC y por la plataforma Bienestar son vías de atención a la población que por la cual los ciudadanos nos trasladan sus inquietudes y planteamientos los cuales tienen un término de tramitación de 60 días entonces a partir de ese término de 60 días que tenemos para tramitar las reclamaciones de los ciudadanos les ofrecemos respuestas de manera escrita y personalmente decirles que no todas las atenciones que hacemos en la Fiscalía generan en una reclamación porque hay algunos asuntos que de manera inmediata tienen un nivel de solución mediante esa propia atención a la población en algunas diligencias que el fiscal puede estar llevando a cabo para solucionar de manera inmediata la problemática que se nos está planteando y agregar además que la Fiscalía no solamente hace la atención a la población por asuntos jurídicos aunque sí es el peso de los asuntos pero atendemos reclamaciones y peticiones denuncias de los ciudadanos de cualquier índole y en función de ello las tramitamos y le damos el seguimiento que deban tener agregar además que las principales problemáticas que tenemos en la Fiscalía son por inconformidades de las personas asociadas a procesos penales inconformidades desde el punto de vista laboral y inconformidades también con algunos trámites dada la morosidad que existen en algunas instituciones con las cuales accionamos y bueno generalmente se logra la conclusión de ese trámite y de esta manera la satisfacción de la población en sentido general muchísimas gracias espero que repita la visita cosas buenas y a Dulce María bueno gracias por siempre esta colaboración que es no solo efectiva sino eficiente vamos a hacer una pequeña pausa seguimos compartiendo acentuando este tiempo sin fueguera y un acento cultural viene muy bien en este espacio televisivo y estoy enchida de placer porque justamente parte de los objetivos y los principales sueños de este equipo de trabajo es la promoción promover acercarnos a cada una de las unidades artísticas que tiene nuestra provincia lamentando muchas veces el no poder llegar con ese alcance a cada uno de nuestros municipios pero nos vamos a quedar entonces en sin fuegos porque llega alguien que dirige una agrupación que este año justamente el día 22 el 10 de abril arriba su 15 aniversario la agrupación se llama sueño nuevo siempre hay que tener sueños nuevos y esta instructora de arte cien fueguera se llama Arianna Fernández Rodríguez y yo la recibo por primera vez pero créame que no será esta única vez un placer tenerte con nosotros y felicidades muchas gracias Gladys por la invitación y aquí estamos quiero que le comentes a la familia cien fueguera cómo surge esta agrupación cuál es el contenido de su proyección artística qué hacen ahí y cómo estarán celebrando este 15 cumpleaños el próximo 10 de abril sueño nuevo surge hace 15 años luego de que me gradué de la escuela de instructores de arte a pasar dos años de servicio social en la escuela Armando Mestre en Polo Grifo ahí surge la idea de formar sueño nuevo como una agrupación netamente coral lo primero que hicimos fue solo coral y fue para que representara la escuela en los diferentes festivales en los diferentes eventos y matutinos que tenía el centro luego a cumplir mi servicio social paso a la casa de la cultura y me traje a sueño nuevo con esos integrantes que muchos eran fundadores de la agrupación que llegaron a la casa de la cultura y ahí entonces se van abriendo otros espacios otras maneras otras unidades artísticas van surgiendo al llegar yo a la casa de la cultura actualmente sueño nuevo cuenta con 32 integrantes tenemos un formato más amplio hemos decidido dar otros talleres que nos han proporcionado beneficios culturales enriquecimiento cultural y que al final son muy bonitas es muy bonita la tarea que realizamos con estas unidades artísticas que dentro de sueño nuevo cumplen o tienen otros resultados por ejemplo hoy tenemos el coro que es el integrador de todo y dentro de ese coro hay una orquesta de guitarra es una orquesta de guitarra con carácter con categoría provincial tenemos la orquesta de flautas dulces que es la única orquesta de la provincia de niños que tocan flautas dulces y bueno otras unidades artísticas que nos ayudan a enriquecer el trabajo como ya les había dicho entonces sueño nuevo expandió la esencia la génesis que le dio origen la danza no pero sueño nuevo se fusiona con una agrupación danzaria de la casa de la cultura y ahí tenemos una peña habitual todos los los terceros jueves de cada mes en la unidad es la peña habitual de un grupo aficionado más que más ha durado en los jardines de la unidad agradecidos por darnos ese espacio ya tenemos esa peña hace 6 años y con ella fusionamos la danza porque sueño nuevo de un tiempo a la fecha hace unos años solamente y no solamente sino que puede ha abierto el diapasón para revitalizar socializar la obra de autores 100 fuegueros porque muchos conocen a Rosa Campo a Belquidia pero no a otros que están quizás guardados en sus hogares o quizás guardados en un CD pero hay otros autores muy importantes que tienen 100 fuegos que han escrito música para niños y jóvenes y entonces estamos dando la posibilidad de que se conozcan a través de las unidades artísticas de sueño nuevo y dentro de las principales actividades que tiene el grupo hemos hecho alrededor de unas cuantas giras por los barrios vulnerables pero el día 10 tenemos nuestro espectáculo que no va a ser el único del mes pero que es el más importante porque es el día que cumplimos los 15 años en el Ateneo del Teatro Tomás Terry a las 5 de la tarde van tenemos muchas sorpresas van a estar aficionados y otros que ya son profesionales que han pasado por sueño nuevo y nos van a acompañar y entonces aquí estamos para invitar a todo el público cienfueguero que se nos una en este espectáculo que va a estar muy bonito y que bueno lo hemos hecho con mucho amor el director artístico Asley Jorge que si no lo menciono y nuestros padres nuestros aficionados para todos los cienfuegueros bueno una invitación hecha desde el corazón para que usted también tenga sueños nuevos y acompañe a esta agrupación que arriba a sus 15 años y que este equipo particularmente va a seguir de cerca cosas lindas en lo personal y en lo profesional nos vamos a ver pronto vamos a hacer una breve pausa bueno ha sido esta una jornada no se usted como le ha ido tomando el pulso a nuestro tiempo pero para nosotros ha sido de maravilla con experiencias muy bonitas todas miren latiendo desde el corazón los niños piensan más que las personas los hacen personajes de su historia serán brillantes serán son brillantes venganos venganse un papel muy importante entiende la crítica y el lodo convierte entre los nubes desazado el barco cuando se ha interminable destina la ilusión más navegante el barco de la pared su salud con el color y nada de amor sencillo pintor y me quiere cantar nada de ser nada de ser siempre hay un corazón una canción con instrucciones para encontrar sueños perdidos tiempo de compartir música hecha por un cienfueguero o una cienfueguera veamos de qué va la elección de nuestra querida directora Adita tal vez fue mejor decirte adiós dejar mis manos en la sombra y no esperar la ausencia de esos ojos que no me ven ya tal vez fue mejor con pasión pedir al sol que te caliente y no dejar la noche adueñarse de tu corazón tal vez fue mejor sin saber por qué desearte mucho tal vez fue mejor tomarte así sin pedirte nada tal vez fue mejor vivir llenándome de ti tal vez fue mejor no haberme quedado para verte tan feliz tal vez fue mejor por compasión pedir al sol que te caliente y no dejar la noche adueñarse de tu corazón tal vez fue mejor sin saber por qué desearte mucho tal vez fue mejor tomarte así sin pedirte nada tal vez fue mejor vivir llenándome de ti tal vez fue mejor no haberme quedado para verte tan feliz tan feliz tal vez fue mejor sin saber por qué sin saber por qué desearte mucho tal vez fue mejor tomarte así sin pedirte nada tal vez fue mejor vivir llenándome de ti tal vez fue mejor no haberme quedado para verte tan feliz tal vez fue mejor tal vez fue mejor mi gente este ha sido un programa en el que hemos lamentado que haya pasado el tiempo tan rápidamente hemos disfrutado el entorno esta escuela taller o escuela de oficio como también se le conoce Joseph Tantete nos ha recibido desde la tranquilidad desde el placer inmenso de poder realizar un programa con todas las de la ley nos acompañó absolutamente todo pero vamos a dejar extendida la invitación para el reencuentro usted alístese porque estaremos desandando la ciudad y acompañando a todos los festejos que tendrán lugar por el aniversario 203 de la fundación de nuestra ciudad mire a nombre del equipo que represento que todos somos familia nuestros camarógrafos luminotécnicos maquillista audio en fin somos un equipo grande y que desde el corazón siempre queremos que usted pase una jornada agradable en nuestra compañía solo 7 días para el reencuentro hasta entonces no olvide que lo mejor que tiene la vida es que siempre está por comenzar que debemos seguir cuidándonos y sobre todas las cosas cuidar los afectos pasen un resto de tarde muy feliz todos los afectos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer en el jardín de la esperanza tú me enseñaste a colorear con mi sentido de un nuevo amanecer con mi sentido Gracias.